Música Quiero decir que no he tenido gusto, porque me incorporé un poco tarde, de haber compartido con semejante gloria muchas tardes como las que seguimos compartiendo ahora. Me hubiera gustado el antaño, pero de todas maneras, mis poesías van para él, porque para mí son muy especiales y yo creo que a él también le hubiera gustado. En estos días tan especiales vi tu rostro, padre mío, era temprano, dormida ya no estaba, pues estaba bajo el agua. De pronto vi tu rostro en una ventana, todo iluminado, de tu pecho salía una paloma tan blanca como el alba, no podía creerlo. Varias veces mis ojos los cerré y volví a virlos, pues incrédula de mí creí que me callaban. Después y muy lentamente abriste las manos dejando volar una paloma, esa paloma de belleza sin igual que tú liberabas. De momento todo se disipó y yo seguí allí, mirando una y otra vez, hasta la saciedad, miré y no te volví a ver. Ahora comprendo lo que con aquello me decías, pues bajaste a llevarte dos ángeles tiernos, dulces, puros, para ampliar tu corte cristiano. Tú liberaste a esos ángeles, para que no sufrieras, en una casa rota y sin amor, por eso yo te doy las gracias, con fervor, aunque llorando estoy, sé que a tu lado están mejor. Aplausos 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 Aplausos